Yo robé aquellos cuadros que tenía en el salón Le falté al respeto a su esposa sin ratón Emborraché a sus hijas el día de la graduación Y fuimos yo y su querida los de la última extorsión Arruiné sus empresas corrompiendo al personal Le estafé las acciones del petróleo de Cuba Desbarriqué las mansiones de su familia en San José Y le pide su fortuna por el que bien me lo pasé Querido jefe lo siento, no me debió usted provocar Me apeteció aniquilarle y no lo pude remediar Soborné a un par de fuertes para hacerle papelar Le presenté a su enemigo a la que amaba en realidad Publiqué su imagen a cuatro patas en un burdel Se lo encontró a sus amigos y se descojonaron Pues nada que te lo he dicho Tiempo tendrá para pensar Pa' un amargado toda su vida ¿Qué va a hacer con su final? Pues nada que te lo he dicho Tiempo tendrá para pensar Pa' un amargado toda su vida ¿Qué va a hacer con su final? ¡Suscríbete al canal! Pues nada que te lo he dicho Tiempo tendrá para pensar Pongo amargado toda su vida ¿Qué va a hacer con su final? Pues nada que te lo he dicho Tiempo tendrá para pensar Pongo amargado toda su vida ¿Qué va a hacer con su final? ¡Gracias! 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 Te acercas despacio fumando un jitán, tacones y seda, y vse en loón, sabo hacer el Edafú. La brisa en tu cara huele a mar, el Aston Martin ruge a mis pies, murmuran al vernos llegar al pal de la goz y sé que soy la envidia del club. Que aguardas lo mejor para mí. Me quedo en la barra y sé que soy la envidia del club. Que aguardas lo mejor para mí. Que aguardas lo mejor para mí. Que aguardas lo mejor para mí. Despertamos en el hotel, entre champán y satél. Me dices tu nombre a marchar, te llamas diez mil y sé que te volveré a contratar. Seré la envidia del club. Que te volveré a contratar, seré la envidia del club. Que aguardas lo mejor para mí. Te gusta que me gustes, pero a mí me gustas más Que tu papel es interesante, te exijas copes de ansiedad Soy adicto a contemplarte, cuando te ríes sin parar Pero no pienso darme un paso, tu soledosis es mortal Tu piel ahí, que pueda verte enterar Muy bien, como te acerques, va a estallar la guerra Piénsalo bien Siempre saludas al bajista, y yo me largo a repostar Y le advertí bajo amenazas, que no nos puedes apresentar No negaré que deseado, medirte el plan horizontal Y que he dudado si adorarte, o dejar suelto al animal Tu piel ahí, que pueda verte enterar Muy bien, como te acerques, va a estallar la guerra Piénsalo bien Te gusta que me gustes, pero más me gusta a mí Trinclar los dedos de tus trampas, y no ocuparme más de ti Yo seguiré viniendo al sol, a procurar disimular Que te hace falta que aparezcas, a poner por malo ideal Tu piel ahí, que pueda verte enterar Muy bien, como te acerques, va a estallar la guerra Piénsalo bien Te confieso que es debilidad, lo que contigo soy capaz de imaginar Pero intentar domesticar, a este salvaje criminal Es envenenarse la moral, así que mira y deja mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!